Gracias por ver el video. Entonces, quiero darles la bienvenida a esta conferencia online. El tema de hoy es Lean Manufacturing aplicado a la agroindustria. Esta conferencia, les repito, es organizada por VirtualPro. Para toda nuestra comunidad académica de profesionales y estudiantes, contamos con el apoyo del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y esta noche nos acompañan los ingenieros Julián Alejandro Cruz, quien es el director de VirtualPro, y el ingeniero Armando Tauro como conferencista invitado. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado y que nos puedan seguir acompañando en los próximos webinars. Entonces, le voy a dar la palabra al ingeniero Julián para que lo salude y les presente al conferencista. Julián, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, Salomé. ¿Tú me escuchas? Sí, muy bien, Julián. Ok. Bueno, buenas noches, Salomé. Repito, buenas noches, Armando. Y buenas noches a todos los asistentes de este webinar, a los estudiantes, profesionales, docentes, suscriptores de VirtualPro, y para los vinculados a la academia, que en muchos casos están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Comenzamos este webinar un poco tarde, pero esperamos que el ánimo esté muy elevado. Hoy nos acompaña, como mencionó Salomé, Armando Tauro. Él es ingeniero industrial con estudios de maestría y doctorado del Politécnico de Milán. Es PhD en gestión de operaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts. También es consultor, conferencista y capacitador internacional en sistemas de calidad, SIXMA, gestión de operaciones, procesos, innovación y desarrollo organizacional, supply chain management, lean manufacturing, gestión del medio ambiente. Es profesor y director de posgrado en universidades en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. En este webinar titulado Lean Manufacturing, enfocado a la agroindustria, con énfasis en procesos de ingenios azucareros, con el doctor Armando analizaremos las estrategias del Lean Manufacturing y desarrollaremos los principios de una metodología para la implementación de un sistema de Lean, también conocida como producción ajustada, en un ámbito centrado en las empresas industriales de tamaño pequeño, mediano y grande. Entonces, así, sin más preámbulo, muy buenas noches, Armando. Es un gusto tenerte en esta serie de webinars organizados por VirtualPro. Buenas noches, Alejandro. Julián, gracias a VirtualPro por esta invitación, tanto a ti, Julián, Alejandro y Salomé Correa, y a todos los participantes de este webinar. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Y sin más preámbulo, ¿por qué no vamos a la presentación? Bueno, le doy una bienvenida a todos los participantes. Muchas gracias por estar y acompañarme en este tema tan apasionante que vamos a hablar sobre el Lean Manufacturing aplicado a la industria. y, bueno, las preguntas que no podamos contestar lo vamos a hacer vía mail. La idea es que quedemos conectados y que esto sea el principio de una serie de conferencias que podamos dar, una serie de talleres que podamos dar para la implementación de una herramienta tan positiva como es la reducción de desperdicio. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la presentación. Bueno, vamos a hablar sobre los principios básicos sobre el Lean Manufacturing esbelta, pero antes quiero dar una pequeña reseña del reto de la agricultura en el mundo. A ver, la demanda mundial del alimento se duplicará en el 2050, el número de personas con renta superior a 16 mil dólares pasará de 250 millones en el año 2000 y de 2 millones a 2 millones 100 en el año 2050. Es una proyección que tenemos que tener en cuenta sobre qué tenemos que hacer para comenzar a trabajar en sistemas productivos que nos permitan de alguna manera ser más competitivos. En nuestro entorno, la agricultura tradicional no ha sido objeto de grandes transformaciones, sigue siendo un sector atrasado de renta baja y poca generación de empleo. Es así que ante una población mundial creciente que necesita alimentarse y ante el hecho que Colombia, sobre todo Colombia, es un país con condiciones naturales privilegiadas para las actividades agrícolas y de los pocos países que cuentan con áreas disponibles para cultivar, deberían este país y la sociedad promover una mirada renovadora sobre el sector como ejemplo que se apoye en las tecnologías y el conocimiento y las mejoras productivas. Empezar a abordar el tema del in-manufacturing, no podemos dejar de mencionar la agricultura de precisión. Implica al menos considerar tres etapas de las cuales tenemos que tomar datos a nivel intensivo de las variables del suelo, cultivo del microclima, el procedimiento de dicha información y por último, la aplicación de respuestas adecuada en cada labor del proceso productivo agrícola. Esto indica que aunque este enfoque no es una tecnología, sí se apoya en esta para lograr sus fines mediante diversos componentes tecnológicos como sensores de precisión remota, directo o indirecto, sistema de posicionamiento global o GNCC o GPS, sistema de información geográfica, el SIC, tecnología de la aplicación de tasas diferenciadas, mecatrónica, electromecánica y por supuesto la TIC aplicada a la agroindustria. Quiero acentuar que en esta primera etapa, es decir, en la toma de datos a nivel intensivo, se utiliza ampliamente las TIC en el monitoreo de parámetros característicos del suelo, cultivo, plagas, microclima, entre otros, pero igualmente se empieza a generar datos sobre el rendimiento especial y temporal de los cultivos, incluyendo nuevas técnicas de muestreo donde los sensores y la transmisión de información en tiempo real es gran relevancia. En la segunda etapa, el procesamiento y el análisis de la información son fundamentales en los sistemas de información geográfica, en el SIC, sistema de información geográfica. El software de procedimiento, los equipos móviles de registro y la comunicación con los sistemas de soporte y la decisión en los modelos simultáneos de simulación y los métodos de evaluación geodidástica. Finalmente, esta aplicación toma respuesta en las diferentes labores del proceso agrícola y es importante la tecnología en las diferentes aplicaciones de dosis variable, como el TDB, que actúan específicamente de acuerdo al sitio y requerimiento entre ellas están la fertilización, el control de la melaza, los insectos, las enfermedades mediante tasas variadas del agroindustria, la dosificación de las semillas de acuerdo al potencial productivo y en particular de cada sitio del terreno. La agricultura de precisión se puede implementar en cualquier cultivo laboral, siempre y cuando exista variabilidad especial, sin importar la zona del país ni la escala de la producción. Se puede adaptar especificadamente con especificación especial en cada sistema productivo, ambiente de suelo, topografía, materiales genéricos o genéticos y sistemas de gestión. Para esta razón, es un número considerable de agroempresarios que están o que se beneficiarán con su implementación. Productores de caña de azúcar, bananos, palma, de aceite, maíz, soya y algunos frutales entre otros. Por tal motivo, se debe realizar este proceso con la conciencia para que todos los actores involucrados en la producción agropecuaria generalice este uso en todos los cultivos y pueda ser aplicada esta herramienta como un sistema de mejora productiva en los sistemas lean. Antecedentes. Lo que hay que tener en cuenta es que no hay proceso perfecto en el lean, tampoco flexibilidad clave del éxito o el éxito progresivo. Tenemos que tener en cuenta que la arquitectura del lean está enfocada a obtener cero desechos, cero defectos, grupos de trabajo eficaces, alinear las capacidades de la demanda del mercado, optimizar el rendimiento de la producción, la utilización de los costes totales para impulsar el nivel de la excelencia. El lean manufacturing es un conjunto de principios, conceptos y técnicas diseñadas para eliminar el desperdicio y establecer un sistema de producción eficiente justo a tiempo que permita realizar entregas a los clientes de los productos requeridos cuando son requeridos, en la cantidad requerida, en la secuencia requerida y sin defecto, con calidad por excelencia. Lean manufacturing, que en castellano todo conoce la traducción, que es producción ajustada, busca la eliminación del despifarro mediante una colección de herramientas como la 5S, que luego explicaremos, el TPM, el SMD, el Kanban, el Kaizen, el TQM, el Gejunka, etc. Estas herramientas, de manera que tal enfoquen la mejora de un sistema de producción o de fabricación. Aplicar estas herramientas en la práctica lean es una forma de reducir costos, mejorar los resultados y crear valor para las empresas. El lean básicamente es todo lo que consideramos para obtener las cosas correctas, en un lugar correcto, en un momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despifarro, siendo flexibles y estando abierto al cambio. La metodología lean o lean manufacturing se basa en el sistema de fabricación Toyota, Toyota Production System o TPS, como lo habrán escuchado, y el TPS se desarrolló en los años 30, por los directivos de Toyota, por Diego Shingo, T.H. Ono, Yeji Toyota y Masaki Yami. Es decir, que la producción e ingestión que se basa en la automización de los procesos productivos mediante la eliminación de este despifarro, que es el lean manufacturing, y el análisis de la cadena de valor para conseguir un flujo de materiales estables en la cantidad adecuada, en el momento necesario, en la cantidad asegurada. Es decir, ser flexibles para fabricar lo que el cliente quiere en el momento que lo pide, no antes ni después. Para ello, este sistema llevó a Toyota a ser una empresa de gran eficiencia. En el año 80 y 90, este sistema fue popularizado, y América y muchas organizaciones decidieron transformar un sistema de producción, lo que llevó a ser mucho más eficiente, que actualmente es un sistema seguido por muchas empresas conocidas en el mundo. Si vamos un poquito a la historia, en el año 1985, hablamos de una producción artesanal. ¿Y qué sucedía con la producción artesanal? Ahí ya no importaba cuánto costaba, sino lo importante era hacer las cosas con calidad. alto nivel de calificación en los operarios, una producción unitaria, pero altos costos o costes productivos. Tenemos un cambio en el año 1913, la producción en masa, componentes modulares, línea de producción con ritmo, ingeniería, con diferente ritmo en la ingeniería de producción. Los operarios no les gustaba pensar en esa época, tenían baja calificación, producción de muchas unidades en productos bajos costos, bajo costo en las escalas y problemáticas de la calidad en el modelo de inflexibilidad. Mientras que tenemos un gran cambio por Toyota Production System en el TPS, en el año 1955-1990, donde el operario resuelve los problemas, trabaja en equipo, el operario como dueño del proceso, por medio de la formación de la calidad, y reduciendo los inventarios a través de la filosofía justo a tiempo, eliminando plan de desperdicio y respuesta de cambios rápidos, bajo costo de cultura en la mejora continua y alta calidad de los productos, modelos flexibles. Y en 1993, el Lean Enterprise. Comenzamos a trabajar en el concepto del Lean aplicado a todas las funciones de las empresas, optimizando el valor para todos los agentes aplicados. Hoy podemos hablar de Lean Production, Lean Offices, Lean Construction, Lean Education, varios conceptos de Lean, que es en el control de los desperdicios. La base es en la aceptación del cambio, la eliminación planeada de todo tipo de desperdicio, respeto por el trabajador, mejorar consistentemente la productividad de la calidad. Si a esto le sumamos, y no podemos dejar de contar o de mencionar, la gestión, la gestión logística en el sistema de abastecimiento en el proceso continuo, como lo es el caso de la producción de azúcar y alcohol, representante en un reto cuando se trata de mejorar y mantener la eficiencia integrada a partir de la coordinación entre las actividades agrícolas, el campo, lógicamente, y los procesos industriales. En esta filmina, vemos que un conjunto de herramientas para eliminar operaciones que no agregan valor al producto, al servicio y a los procesos. Para eso también podemos trabajar también con diferentes tipos de cuadros analíticos, para determinar cuántas son aquellas operaciones operaciones que agregan valor y aquellas operaciones que no agregan valor, y tratar de trasladar todas aquellas operaciones que no agregan valor a convertirlas a operaciones que agregan valor. ¿Por qué adaptarlas? Porque debemos considerar, y lo consideran los expertos, que en solo en 10 años de hoy, las empresas que no incorporen el Lean o las mejoras continuas en los procesos, no será posible subsistir. La globalización ha causado una mayor competitividad en todas esas actividades, y la industria reduce constantemente márgenes de utilidad para poder permanecer en el mercado. Y para eso, cada vez tenemos menos ahorro que contribuye a la mejora de la economía de la organización. Por eso es importante, por eso es importante el manejo de, el manejo de, de la manufactura esbelta, y dentro de una de las herramientas que mencionamos anteriormente, tenemos en la producción, sobre todo en la producción de caña, de azúcar, y en la producción de alcohol, el proceso de supply, que son importantes, tanto en el campo como en la fábrica. La cantidad de recursos que se manejan y la variabilidad en la actividad involucrada en el acceso azucarero requiere de aplicaciones y herramientas especializadas que contribuyan, que contribuyan desde un punto de vista sistemático a la toma de decisiones aceptadas ante, durante y después de las operaciones. El suministro de caña y la fábrica en cantidad despactada, en las condiciones requeridas, en los tiempos estipulados, y con el mejor aprovechamiento de los recursos es la meta de cualquier ingenio, especialmente del área de cosecha. Sin embargo, el no contar con herramientas eficaces que puedan predecir el comportamiento de estos ingenios e impacto de una decisión hace que ocasione o que se tomen acciones que además de ser costosas por esos costos de la no calidad, no arrojan el resultado esperado. Si nosotros en un proceso, cualquiera fuese este, comenzamos a medir los costos de la no calidad y cuantificamos estos costos de la no calidad, nos daremos cuenta que son mucho más elevados los costos de la no calidad que el costo de la calidad. ¿Y qué vemos en el objetivo de la manufactura esbelta? Vemos ciclos cortos, personas totalmente involucradas, un control de las 5S en cada una de las organizaciones, la calidad total como foco principal, mejoramientos continuos, sistema Kaisen, aplicación Kambai en Chiloca, sistemas donde podamos balancear el mantenimiento a través de los TPM, calidad total, tecnología estructurada en la manufactura, producciones cortas, pequeñas, reducción de las puestas a punto o de la planificación, que todo eso es de manufactura, es decir, el proceso que no agrega valor, crea sistemas de producción más robustas, menos robustas, mejorar, layout para aumentar la flexibilidad y la reducción del inventario espacio o cadena de desperdicio, ¿no? Los ingenios azucareros trabajan 24 horas y se abastecen de caña de diferentes sitios ubicados en el campo, sitios donde se recolecta la caña, es decir, distancias que varían dependiendo de dónde se encuentran estos ingenios y dónde se encuentra la cosecha de caña, varían de los 2 kilómetros a los 100 kilómetros desde cada uno de los ingenios. Antes de la recolección la caña puede ser cortada en dos maneras, o manera manual o en manera de, a través de cosechadora de caña, ¿no? El valor desde el punto de vista del cliente son uno de los 5 principios del pensamiento esbelto, cómo identificar su corriente de valor, crear flujo, produce escales del cliente, es decir, atrapar al cliente dentro de la organización, sea cliente interno o cliente externo, o sea, proveedor interno o proveedor externo. Recordemos algo, que de la única manera que nosotros podamos satisfacer las necesidades de un cliente externo es satisfaciendo las necesidades del cliente interno. Y la misma filosofía debemos utilizar para el proveedor. si vamos a los costos de la cosecha incluyendo el transporte en los diferentes países del mundo donde se cultiva la caña, conforma una gran proporción de costos totales de la producción del 25 al 35% del total, digamos, el costo de la cosecha. En Colombia, especialmente en Colombia, el sistema de transporte de caña se desarrolla con el objetivo de mejorar la eficiencia a través del rediseño de equipos, el fortalecimiento de los sistemas de programación y el control logístico, junto a la ampliación de la infraestructura vial, privada y los diseños de campo. En un ingenio, y si tomamos los ingenios de Colombia, los costos de transporte son alrededor del 34% del total de los costos variables de la operación de la cosecha y el combustible constituye el 35% y el mantenimiento de los equipos el 28%, los costos de operación el 27% y las llantas y filtros el 10%. Fíjense ustedes qué importante es poder controlar los costos a través de un sistema de control de desperdicio. Las metas principales del lead manufacturing son satisfacer al cliente y cuando hablo de cliente hablo de cliente interno como externo de proveedor interno como externo. Alto nivel de la personalización de los productos múltiples y referencias cada cliente tiene su preferencia y gusto de gustos individuales vida corta de los productos lanzamiento de nuevos productos cada vez con mayor frecuencia tienen las últimas novedades calidad total exige calidad menos caro menos costes lo que queremos ahora es el plazo de entregas menores no quieren tener hasta que el momento lo necesiten y para eso las empresas trabajan a través del proceso de justo a tiempo hacer más con menos inventario menos trabajadores menos espacio justo a tiempo suavizar el flujo de la materia para llegar al igual que se necesita con justo a tiempo o lean production que se utilice indistintamente recuerden ustedes que cuando queramos trabajar en un sistema justo a tiempo tenemos que tener en cuenta al proveedor digamos tenemos que tener un un entendimiento con el proveedor porque es el proveedor que con quien lo vamos a introducir dentro de nuestra organización por una parte vamos a introducir al cliente determinar qué es lo que necesita planificar qué es lo que necesita hacer qué es lo que planificamos verificar qué es lo que estamos haciendo y actuar nuevamente esa es la rueda de Deming la rueda de 360 grados un sistema de mejora continua pero cuando queremos implementar un sistema de justo a tiempo es decir utilizar algo en el momento que lo vamos a utilizar estamos trasladando el costo de inventario al proveedor y para esto tenemos que tener en cuenta que los sistemas de compra o sistemas de necesidades lo vamos a a trabajar en un determinado tiempo en una determinada en un determinado espacio y para eso tenemos que tener estadísticas que determinen qué es lo que necesitamos cuándo lo necesitamos y para cuándo lo necesitamos y también vamos a tener que trabajar con la informatización de una base de datos que determine una interacción con el proveedor las causas derivadas de los problemas que podamos tener en la logística como sistema de deficiencia están son son sistemas más o menos a ver la primera puede ser la asignación empírica de los recursos segunda el sistema de comunicación deficiente tercera la carencia de herramientas que permitan visualizar los procesos en manera sistemática cuarta la diferencia en el control del operacional de equipo de transporte durante la conducción quinta la descoordinación entre la gente humana supervisor de patio de caña supervisor de alza y supervisión de molienda esa descoordinación que tengamos sexta la descoordinación en la entrada de caña entre la frente propio del ingenio y la frente del contratista y séptimo la falta de herramientas sistemáticas para la toma de decisión en el momento de descargue de caña del patio este problema se formula como carencia de un modelo de logística de abastecimiento de caña eficiente y eficaz que permita tomar decisiones oportunas para programación asignación el control de los recursos ante durante la operación del alza de transporte de entrega de caña en los ingenios bueno sigamos el improduction ¿qué hace el improduction? ¿cuál es el concepto? eliminar desperdicio todo aquello que resulta improductivo inútil o no aporta el valor al producto es un desperdicio más adelante veremos detenidamente los siete desperdicios que se identifican en el IMAGIFACTOR para aportar valor al producto hay que identificar todos los despilfarros sus causas hay que eliminarlas y es la palabra decir hacer más con menos finalmente se busca incrementar el valor del producto minimizando los recursos necesarios para ello y el tiempo de fabricación total lead time es decir en definitiva reducir el coste total de la producción lo vemos en la figura en esta figura el valor eliminado despilfarro dentro de los siete desperdicios la base fundamental vamos primero al pensamiento sistema de producción Toyota punto de partida eliminar muchos muchos desperdicios mejorar el desempeño de los negocios largo plazo reduce el tiempo de ciclo total eliminando desperdicios de cada proceso creada a partir de la necesidad de organizar el proceso de mejora define la filosofía define la metodología a seguir y los pioneros como les dije anteriormente Toyota le sigue Honda y otros más la estrategia es bajar inventario evitar mala utilización de los recursos reducir costos en general incrementar la calidad del proceso y del producto mejorar la seguridad moral del personal es importantísimo esto decir hacer que el personal se sienta parte del proceso hacer que cuanto más personal tengamos polivalente cuanto más podamos nosotros informar de qué lo que hacemos cómo lo hacemos por qué lo hacemos y con quién lo hacemos es cuanto mejor resultado vamos a tener incrementar la confiabilidad del equipamiento instalado calidad perfecta a la primera búsqueda de cero defecto y detención de soluciones de los problemas en su origen y minimización del despifarro el cero defecto es objetivo inalcanzable pero tiene que ser nuestra meta el cero defecto recuerden ustedes que es dentro porque es inalcanzable porque estamos en un sistema de mejora continua en este sistema de mejora continua y en un proceso que tenemos una entrada una transformación una salida la velocidad la velocidad de este proceso lo maneja el proceso más lento y el proceso más lento que es la que maneja la velocidad del proceso dentro de una organización eso se llama restricción o cuello de botella y lo que tenemos que hacer es minimizar o levantar esas restricciones dentro de un proceso y porque estamos en este sistema de mejora continua seguramente que cuando levantemos esa restricción o esas restricciones no vamos a encontrar con otras restricciones que no necesariamente se encuentran en el proceso puede estar en el mercado o en cualquier otra parte pero siempre vamos a tener restricciones porque siempre vamos a tener cuello de botella y que levantar algunos de los beneficios en aplicar la metodología Lean son la reducción de los costes de producción la reducción de los inventarios a través de los costos a tiempo la reducción de los tiempos de entrega a través de la mejora continua la mejora de la calidad a través de los procesos de mejora de calidad SIGMA y otras herramientas menor mano de obra mayor eficiencia en los equipos disminución de los desperdicios disminución de la sobreproducción que es uno de los desperdicios disminución de los tiempos de espera o los retrasos y optimización del transporte del movimiento las herramientas que maneja el Lean son estas 5S método de la 5S así la denominan la primera letra del nombre el justo a tiempo el Cambay el TPM mantenimiento total productivo Cambay indica lo que se debe fabricar o transportar y permite establecer lo que se debe fabricar en qué momento sin tanto papeles por medio de tarjetas identificadoras el TPM mantenimiento total productivo trabaja directamente en reducir el tiempo de máquina parada el Heijunka es producción nivelada como nivelamos la producción control de calidad a través de la autogestión el Supply Chain Management es el control la cadena de valor de la cadena de abastecimiento que controla toda la cadena de valor desde la materia prima hasta el cliente y hasta después del cliente el Shiroka automotrización Shiroka básicamente surgió por dos necesidades por un lado el compromiso de las empresas con sus clientes lo que empujaba a conseguir el objetivo de calidad 100% y de piezas buenas y lo que es lo mismo cero defecto y por otro lado de su producción justo a tiempo el Pocahioca es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés por el ingeniero japonés Shigo Jingo en el año 1960 el Andón Sistema de Control Visual el Smed Preparación Rápida de Máquinas y el Kaizen Mejora Continua que nace en la década del 50 los modelos tradicionales acá lo tenemos representado y los modelos integrados en la entidad independiente del modelo tradicional era proveedores compra producción distribución cliente cada uno eran celdas independientes después se integran y se entregan en tres en tres celdas el proveedor por un lado compra producción y distribución y por el otro el cliente pero en la cadena de suministro en la cadena de suministro a través de supply chain management integramos al proveedor a la cadena de suministro interna y al cliente digamos todo en un solo módulo el proveedor integrado en la organización el cliente integrado en la organización la cadena de concepto lean en la cadena de suministro es tecnología donde a través de la tecnología manejamos los costos la calidad y el tiempo y a través de la persona la accesibilidad el servicio y la innovación ¿no? acá tenemos un flow sheet en el procesamiento de la cadena de azúcar y acá tenemos los procesos tenemos los molinos la evaporación la cristalización la centrifugación y el secado acá podemos aplicar vamos a entrar en esta en este acá podemos en cada uno de estos procesos vamos a ver si me abre podemos aplicar este cuadro este formato de cuadro analítico un cruzograma analítico donde determinemos determinemos al operador la materia prima el equipo cuál es el lugar que lo estamos realizando el método que estamos analizando la aprobación y la fecha ¿qué vemos acá? vemos algunas algunas imágenes donde determinamos la operación el transporte la inspección la espera el almacenamiento determinamos la distancia que recorriamos el tiempo el costo y la mano de obra ¿no? primero tenemos que hacer un levantamiento del proceso actual y después determinar una propuesta de cambio a través de un focus a través de un grupo de focus de mejora continua y ver cuáles son las economías en la parte izquierda en la parte izquierda la descripción del proceso bien detallado o lo más detallado posible que determine las cantidades la distancia y el tiempo y determinar si cada actividad de este proceso en cual estamos haciendo el análisis analítico si es un proceso si es un traslado si es una inspección si es un almacenamiento perdón si es una espera o si es un almacenamiento una vez que terminamos cada una de las de las de las descripciones digamos cada una de las de las actividades en la descripción de los procesos sumamos cuántos procesos tienen que agregar cuántas operaciones perdón tienen que agregar valor cuántos son los transportes que agregan valor o no agregan valor no siempre un transporte agrega valor dependiendo si está relacionado al proceso o no si el transporte no está relacionado al proceso y es una restricción no está agregando valor sin inspección también la inspección debemos determinar si está atada al proceso agrega valor si no no agrega valor la espera en ningún en ninguna circunstancia agrega valor y el almacenamiento nuevamente si está atada al proceso agrega valor si no no agrega valor entonces una vez que sumamos todo esto determinamos en esta en este proceso cuáles son las operaciones cuántas son las operaciones que agregan valor cuántas son las operaciones que no agregan valor y lo que tenemos que proponer es ver cómo trasladamos cada operación de la que no agrega valor a operación que agrega valor en el molino en la evaporación en la cristalización en la centrifugación en la centrifuga y en el estecado del envase acá vemos el fufograma cómo lo podemos desarrollar la hacienda de caña el cortado la recolección del cultivo de azúcar el transporte de la caña de azúcar a la planta la molienda la calificación la cristalización el centrifugado el secado del enfriado el envasado el almacenamiento en cada uno de estos tenemos que desarrollar un cuadro analítico un diagrama y un análisis determinar cada uno de los tiempos la distancia recorrida y la cantidad de hora hombre para determinar cuáles son las operaciones que agregan valor y quien no agrega valor la competencia clave en la operación con eficiencia y calidad es planear el trabajo operar y vigilar la calidad por excelencia interpretar el parámetro de medición a través de los indicadores y podemos usar diferentes tipos de indicadores KPI y todo lo demás aplicar el mantenimiento autónomo en el TPM aplicar el mantenimiento autónomo donde responsabilizamos al grupo de personas o los de niños del proceso de mantener de realizar los mantenimientos más consistentes dentro de la operación para que la máquina para que la línea pare lo menos posible y ya los ingenios están trabajando cada vez más en lo que es las producciones limpias por ejemplo reducir el uso de la energía en la producción la utilización de materias primas la cantidad de residuos y la contaminación los riesgos de accidentes laborales lo que se ve o que se implica en la reducción de costo ejemplo prima de seguro más baja y otras posibilidades de incumplimiento de normas ambientales que corresponden a los costos de la producción a la tasa de uso de recursos naturales residuos contaminantes y los riesgos medioambientales en caso de accidentes eso es lo que se reduce incrementamos la calidad del producto la eficiencia a través de mejor compromiso con la producción y las actividades de la empresa o de la organización la motivación del personal el prestigio de la mejora de imagen de la empresa a socializar con los resultados del proceso la competitividad en el nuevo mercado nacional o internacional ingreso de ahorro de las empresas potenciar el método del ambiente el mapa del proceso de mejora continua la eficiencia medioambiental en la instalación de las empresas de las productos ¿no? la fase de planeamiento y la organización del programa de producción limpio está primero en el compromiso de la gerencia personal de la empresa el organismo de los equipos definir claramente las metas el programa del PL dentro de la empresa indicar obstáculos solución para el programa de PL PL producción limpia ¿no? más limpia capacitar el modo de intermedio de los operarios acá tenemos una pequeña registro de los miembros de los equipos nombre de la persona cargo área del personal donde se ubica y la fortaleza de seguridad y acá podemos usar un fodo ¿no? una foda donde determinemos cuál es cuál es una fortaleza cuáles son las debilidades cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas la fase 2 evaluar la planta reunir los datos generales de la planta definir los diagramas de flujo del proceso de entrada y salida por ejemplo en la operación militaria tenemos la energía otros insumos productos de sus productos en los tóxicos peligrosos tenemos tóxicos peligrosos diferentes insumos inherente inherente o facilitante disponible asimilar por el medio ambiente materia prima el agua 3 llevar registro de mediaciones de los materiales primas consumos de agua y energía 4 organizar el equipo evaluador y 5 generar opciones y en la fase B está el estudio de factibilidad considerando como estos los elementos que afectan a la producción la calidad del ambiente los costos la inversión beneficio evaluación de la técnica económica y ambiental definición de las recomendaciones selección de medidas a tomar la fase 4 la implementación el compromiso la organización del equipo interno de trabajo el análisis inicial definición del programa de trabajo seguimiento de los programas de trabajo evaluación de la planta análisis de los resultados de la idea a través de un diagrama de causa y efecto de Chicago Premstone bueno ustedes saben que el 20% de la causa produce el 80% de los efectos la evaluación de las opciones del PL la definición del plan el plan de trabajo la implementación de las opciones seguimiento del plan de implementación y monitoreo de los resultados como disminución de los resultados y compromiso a través de indicadores el 12% y el 13% debemos utilizar los indicadores acá tenemos otro diagrama de la planta de producción más limpia desde la fábrica de caña el equipo para el carreteo de caña donde llega al tanque de encalado donde va a la torre de sufretación a la torre de facción a cada uno de los procesos a la cristalización acá vemos el flujo completo del sistema de la producción y los indicadores tenemos una entrada un costo de tiempo una cantidad de tiempo una salida productos y productos residuos y emisiones análisis de entrada de materiales por ejemplo A identificar de las pérdidas debido al almacenamiento o manipulación de la materia prima B identificar el consumo de la materia prima identificación de los consumos de agua análisis de salida de materiales cualificación o cuantificación de los productos subproductos y residuos de emisiones identificación de los volúmenes de subproductos que se reciclan registro de los residuos emisión generada por procedimiento y gestión y clasificación de los residuos o no contaminantes y contaminantes estos son indicadores que ustedes pueden tener en cuenta acá tenemos los insumos industriales y vamos a pasar rápidamente para la planificación de la producción o el control de la producción tenemos en eficiencia que tenemos proveedores entradas añadiendo valor productividad y beneficio efectividad tenemos salida cliente resultado atención al cliente objetivo de proceso eficiente y tenemos que tener en cuenta que ahora sí vamos a los factores que afectan a un sistema de supply chain management en el ingenio azucarero tecnología producción de caña de azúcar duración de la temporada tasa de recuperación recursos humanos factores políticos utilización de la caña de azúcar y clima estos son todos elementos que tienen que ser analizados independientemente por uso del compuesto en cada uno de estos aporte que lleva la aplicación de un supply chain en un ingenio azucarero mejora el sistema de distribución mejora el servicio de mercado baja el costo asociado a los inventarios mantiene el nivel de necesidad de inventario mejora el desempeño mejora el desempeño de los procesos responde mejor a las necesidades del cliente y acá en la aplicación vemos en el proceso el planteamiento cosecha propia proveedor transporte a través de la NMP producción transporte distribuidor detalle consumidor productiva de planta cumplimiento de almacenamiento en almacenes y planeamiento en la producción por otra parte tenemos bajo de inventario sin afectar a los clientes porque tenemos controlada la producción detallista en el distribuidor y tenemos bajo costo de flecha fallas que podrían producirse en la cadena de suministro es en el proveedor es en la producción y es en el distribuidor la calidad va a estar en la mantener un sistema de calidad de conservación del ambiente la seguridad entrega el destiempo el transporte llega a la producción con falla en las máquinas el transporte va a la distribución con mal manejo del inventario y esto sí afecta directamente a los indicadores de desempeño atención al cliente más cliente eficiencia proveedores de entrada añadiendo valor productividad y beneficio en la efectividad salida cliente resultado atención al cliente cuando hablamos de indicadores tenemos que hablar de 5 indicadores economía producción calidad eficiencia y eficacia recuerden economía calidad producción eficiencia y eficacia bueno los cambios de escenario el mercado presente los clientes el medio ambiente y los beneficiarios en el mercado presenta competencia sofisticada segmentación del cliente corto ciclo de vida de los productos mercado globalizados y desarrollo de la tecnología eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos y por qué tenemos que introducir un sistema en un proceso los clientes que exigen costo calidad servicio tiempo y comodidad recuerden también que los clientes no son fieles a las empresas van a ir al mejor costo van a querer obtener la mejor calidad mejor servicio mejor tiempo mejor comodidad beneficiarios que son el valor para los accionistas las expectativas de los empleados recuerden que un sistema no solamente trabaja a nivel del accionista sino también a nivel de los empleados mejor calidad de vida el medio ambiente requiere regularización gubernamental es asunto del medio ambiente cambio demográfico y asunto de las comunidades es muy importante el enfoque link centrado al cliente tecnología en los procesos modelo revelante fabricante por un lado proveedores lo tenemos a la izquierda tenemos el fabricante tenemos el transporte el distribuidor mayorista el distribuidor minorista los retail del cliente si trabajamos a través del inventario el fabricante es el que el que sufre la mayor cantidad de de desperdicio en el costo del inventario porque él tiene que para satisfacer al cliente al retail 1,2,3 o al cliente 1,2 y el retail para poder satisfacer al cliente 1,2 al cliente N tiene que mantener los inventarios para lo que le pide lo que le pide el distribuidor minorista al mayorista y mayorista al fabricante y de esa manera va a poder trabajar o atender el mercado pero es muy costoso para 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 el fabricante para la empresa el sistema link que dice hay que trabajar desde desde el mercado con el sistema pool entonces que hacemos lo que pide el cliente al retail al distribuidor minorista al distribuidor mayorista al fabricante lo tenemos incorporado al proveedor dentro de la organización lógicamente que cuando el mercado requiere nosotros le pedimos al proveedor a través de un justo tiempo el proveedor nos va a dar lo que nosotros necesitamos en el tiempo que lo necesitamos para dárselo al mayorista en el tiempo que me lo pide para trasladarlo al minorista en el tiempo que lo está sugeriendo y que el retail lo pueda vender en el tiempo que el cliente se lo pide todo eso tiene que estar combinado tiene que estar sincronizado y hoy en día el 14% o más de las empresas en Estados Unidos trabajan bajo este concepto digamos fuera del rebaño y dentro del rebaño digamos dentro del rebaño de las organizaciones del IND el 86% de las empresas de Estados Unidos trabajan bajo el concepto sistema puro 10 pasos hacia el Kaizen o mejora continua primero rompa con los tres conceptos no acepte el estado actual de las cosas nunca aceptar el estado actual recuerden ustedes que los procesos son dinámicos no son estáticos implementar las buenas ideas sin demora me salte el segundo lugar en lugar de decir que algo no se puede hacer piense la forma en que se pueda implementar las buenas ideas sin demora no busque la perfección inmediata es mejor alcanzarla en el 60% ahora y progresar parvatinamente corrija el error inmediatamente en el momento usa las dificultades para generar nuevas ideas busque la causa raíz siga los 5 luego encuentre la solución 5 pasos con los cuales podemos encontrar la solución use las ideas de 10 personas no espere que nunca una sola persona produzca una tormenta de ideas por el primero y valide después y ahora vamos a los 7 desperdicios la base fundamental de mid manufacturing es crear un proceso sin ninguna actividad innecesaria que el cliente no valore es decir actividades sin valor añadido podemos decir y acá lo vemos en este gráfico que se distinguen en los procesos productivos tres tipos de actividades actividad que convierte o transforma los materiales en la información de manera que se genere un producto o servicio acorde a las necesidades de los usuarios son las actividades por las cuales o por las que el cliente estará dispuesto a pagar no otras actividades sin valor añadido actividades necesarias para que el sistema o el proceso genere producto o servicio requerido por el cliente pero que no genere valor estas actividades son inevitables debido a los medios de la tecnología existente descarros o desperdicios son actividades procesos tiempo espacio materiales etcétera que no aumentan el valor del producto o servicios y que además no son necesarias para el sistema de proceso si distinguen por tanto dos tipos de actividades sin valor añadido una se cataloga como despilfarro y otra no las actividades sin valor añadido no generan valor pero son necesarias para el proceso o sistema por lo que no se puede eliminar un ejemplo de ella serían los test de calidad de los productos sin embargo el despilfarro puede y deben eliminarse y evitarse esto es lo que busca la filosofía Lean en todo su concepto el Lean Manufacturing se define por los siete grandes desperdicios que vemos acá sobreproducción tiempo de espera transporte sobreprocesamiento inventario movimientos y defecto es importante es importante saber que identificarlos de forma que se puedan eliminar mediante la aplicación de distintas herramientas que veremos más adelante que sean eficaces y rápidas sobreproducción fabricación de producto antes de que sean requeridos o invertir en equipos con mayor capacidad de la necesaria esa puede ser una sobreproducción o en origina un mal flujo de información o producto de inventario puede estar causa puede esta causa por tarea finalizada antes de que sean requeridas en el siguiente proceso fabricación anticipada para cubrir posiblemente ineficiencia como avería fabricación de lote que se dio para optimizar cambio falta de fiabilidad entre otras la ley de la sobreproducción son las siguientes producir todo lo que se pueda asimilar la capacidad de la siguiente proceso provoca que se acumula una existencia equivalente a dos o tres días de producción asigna a los puestos materiales de sobra para que no paren fijar un porcentaje de sobreproducción para cubrirse de los posibles cambios de problema e invertir en máquinas de velocidad muy superiores a lo que se necesita tiempo de espera espera por avería preparación de equipos espera por falta de materiales espera por ciclo automático espera por información debido por ejemplo de modificaciones espera en medio de manipulación como el puente grúa u otros transporte y almacenaje aumenta el coste del lead time este desperdicio puede deberse a transporte de material entre islas aisladas debido a esto se acumulan los materiales entre cada operación creando un stock en curso y alargando el lead time operaciones almacenaje movimiento de información en papel sobre procedimiento aplicación de un medio de recursos por encima de lo necesario para llevar a cabo un proceso es decir son procesos ineficientes que originan la necesidad de realizar tareas de valor añadido recuperación recuperante en una menor productividad puede producirse porque genera más información de lo necesario porque ajuste de los procesos por encima de los requeridos por tareas duplicadas inspecciones embalaje que se desembalan en procesos posteriores uso de herramientas inadecuadas secuencia inadecuada de operación y montaje inventario acumulación acumulación de inventarios acumulación de materia prima producto en curso o producto determinado recurrente en su mayor coste un mal servicio del cliente se debe que hay un stock mayor al mínimo requerido entonces vemos identificación de los problemas productos defectuosos avería retraso en los servicios prósperos no equilibrados o proceso no equilibrado y planificación defectuosa acá vemos un valor agregado en desperdicio en el concepto de valor agregado miren por ejemplo ejemplo siempre de caña cortado de recolección transporte molienda clarificación cristalización centrifugación secado enfriado envasado almacenamiento en una torta de 360 grados eso mi valor agregado es el 2% desperdicio de 60% distancia recorrida tiempo de espera seleccionan el tipo de transporte eso lo sacan a través del cuadro analítico que les mostré anteriormente ustedes lo que quieren determinar es cuánto es el valor agregado en este caso es el 2% ejemplo no tiene valor agregado pero son necesarios el 38% controlador de la velocidad del molino controlador de la materia prima fijar y remover que no controlar el sistema de calidad que no tienen valor pero sí que son necesarios para mantener la siembra el cortado la recolección el transporte la molienda la clarificación la cristalización centrifugado secado enfriado envasado y almacenamiento pero este 60% a comparación del 40% entre valor agregado y actividades que no agregan valor pero que son necesarias es el mayor desplifado que tenemos y eso no se puede permitir hay que eliminarlo a través de los 7 desperdicios distancia no recorridas o distancia recorrida tiempo de espera selección del tipo de transporte el valor agregado y desperdicio sobreproducción forma de eliminarlo reducir los tiempos de preparación sincronizando cantidades y tiempo entre procesos haciendo solo lo necesario espera sincronizar el flujo balancear cargas de trabajo y trabajador flexible polivalente el trabajador tiene que ser flexible y polivalente tener más de una capacidad transporte distribuir la localización para hacer innecesario el manejo de transporte realización racionalizar perdón aquello que no se puede eliminar procesos analizar si todas las operaciones deben desrealizarse o pueden eliminarse algunas sin afectar la calidad o el producto o el servicio inventario acontar los tiempos de preparación de respuesta y sintonizarlas movimiento estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia y primero mejorar y luego automatizar jamás automaticen absolutamente nada antes de primero bajar los procesos analizar los procesos determinar todos aquellos procesos que no agregan valor en trasladar los procesos que agregan valor medirlos con indicadores y una vez que lo hayan medido y mejorarlo luego lo automatizan desarrollar productos defectuosos desarrollar el proyecto para prevenir defectos en cada proceso ni hacer ni aceptar defectos estos son los desperdicios que tenemos y estas son las formas de eliminarlos el flujo continuo que tenemos en esta en esta filmina ¿qué habla del flujo continuo? es el paso para crear el flujo continuo que se entiende por flujo continuo como lo vemos en el gráfico la fabricación de componentes una a una pasando entre una de ellas inmediatamente por el proceso siguiente sin interrupciones la velocidad de este flujo la velocidad de este flujo lo va a determinar en este flujo el proceso la velocidad de este proceso lo va a determinar el proceso más lento como lo dije anteriormente buscamos crear flujo continuo con la actividad que forma la cadena de valor de forma que la pieza no puede no queda inmovilizada como inventario para conseguir este flujo continuo es necesario fabricar el ritmo de demanda el top time es decir tengo que determinar cuál es el ritmo cuál es la velocidad que necesito dentro de un proceso a otro recuerden ustedes que yo para pasar de un proceso a otro debo primero determinar con el proceso A para pasar al proceso B y así sucesivamente el top time de un proceso que fabrique el producto de uno en uno el ritmo constante durante el tiempo disponible es el tiempo que transcurre entre la fabricación de dos productos consecutivos para poder coincidir con la demanda es decir con la frecuencia de una idea de da una idea de la velocidad a la idea ideal de la producción para no tener sobreproducción o para satisfacer la demanda del cliente por otro lado la velocidad ideal de la producción para no tener sobreproducción es satisfacer la demanda del cliente si volvemos yo para determinar la velocidad de mi producción a través del proceso ABC debo determinar la necesidad de mi cliente en el sistema de fabricación pool como vemos en esta filmina la filmina número 8 es producir lo que se ha vendido los sistemas lean buscan ajustarse a la producción a un sistema pool es como es lo que le decía anteriormente ojo que cuando trabajemos a través del mercado o decir cuando trabajemos un sistema pool por lo que yo ya he vendido lo que tengo que tener es rápida reacción si no tengo una reacción inmediata en el sistema en el proceso voy a perder al cliente entonces voy a tener que volver a trabajar con el pool a través del inventario y de de alguna manera aumentar mi capacidad de pérdida lo ideal es que trabajemos con el pool pero ojo para tener un proceso pool tengo que tener ese sistema de reacción el lead time del proceso debe ser inferior al taso de entrega comprometiendo con los clientes y la capacidad productiva que tengamos en el sistema pool se adecua a la carga de pedido en un periodo determinado entonces para nivelar esto que utilizamos una de las herramientas ¿recuerdan? el Heijunka que decía destruir la fabricación de distintos productos de manera uniforme a lo largo de un periodo ¿esto qué hace? evitamos que estos problemas originados por la fabricación del octro es como el producto se mueve en oleada que provocan sobrecarga en periodos ocioso es difícil monitorizar el flujo cambio continuo en secuencia de orden de fabricación lead time alto que provoca la necesidad de un mayor stock de producto terminado para cumplir con el nivel del servicio y reacción complicada ante cambio de los pedidos para poder nivelar este flujo de materiales es necesario aumentar la flexibilidad de los procesos y la capacidad para realizar cambio entre referencia con mayor frecuencia que el proceso se adapte mejor a la demanda y que sea más ágil ante la variación y la demanda reducir el stock en el curso de lead time y acá vemos el principio lean mayor calidad menor coste menor lead time justo a tiempo yidoka el toque time el pool system la parada notificada de fallas separación de hombre máquina el jejunka a través de la decisión kaisen el bcm el 5s el qfd el tpm el combine y el smen estas son todas herramientas que de alguna manera no no ayudan a trabajar en ese control de desperdicio ¿no? en el proceso del lead time ahí vemos un mapa un mapeo de flujo de valor del bcm del stream manufacturing y tenemos en consecuencia que la aplicación de esta herramienta es identificar los desperdicios por lo que podemos actuar sobre la actividad que no añade valor al producto que forma rápida eficacia a ver el proceso de forma global lo vemos acá vemos al proveedor vemos como manda el proveedor o a través del MRP como manda el proveedor la información la prevención de la semana la contribución o el control de la producción los pedidos diarios la prevención 90, 30 y 60 el cliente tenemos las operaciones los tiempos los tiempos de proceso los tiempos de espera de cada uno del bcm o del control del del mapa de flujo de valor que le permite visualizar la secuencia de actividades necesarias para la transformación de los procesos y acá tenemos un diagrama de causa y efecto las grandes familias familias la causa una o dos diferentes causas y las subcausas acá vemos los recursos los documentos los documentos que podemos tener esta es una causa y efecto de de un un nishikawa de una de una universidad por ejemplo de un docente en matemáticas estudiante contenidos curriculares institución educativa pero bueno los grandes temas son recursos materiales procesos medio ambiente infraestructura y gerenciamiento gráfico de pareto 80 causa de rechazo el acumulado 80-20 acá vemos este gráfico de pareto y acá vemos lo que es la fabricación visual como determinamos la fabricación visual y vamos a la implementación práctica de línea a través del área de funcionamiento cada una del TPM junto a tiempo cambia en su lugar de fabricación fábrica innovadora prácticas innovadoras de recursos humanos y otras prácticas lean entre el marketing investigación y desarrollo ventas servicios de postventa distribución y otro la gerencia de comercialización la gerencia de administración y financiamiento la contabilidad los créditos a cobrar recursos humanos tesorería compras y otros la agencia de operaciones en todo lo que es almacenamiento periódico de procesos de proceso gestión de la calidad almacenamiento de procesos mantenimiento y otras la filosofía del TPS o del mantenimiento productivo rapidez costo flexibilidad flujo de producción diseño para el uso de la reducción de la constante del desperdicio justo a tiempo la parte correcta en el tiempo correcto en el momento correcto en el flujo continuo en el sistema quemar en la producción nivelada y por último alimentar la calidad hacer los procesos visibles separación de la mano de varia y equipo control visual y error y error de performancia operaciones estabilizadas trabajos estandarizados y productos de servicio acá es importante que entremos en el concepto de 5S etapa 1 shady o seleccionar etapa 2 shady o organizar etapa 3 seizo etapa 4 secretos de estandarización etapa 6 5 sin suzuke no sé si están escuchando la música es afuera acá en el lugar donde me encuentro en Tacna hoy es una fecha de festejan a un santo religioso entonces le va a acompañar un poquito la música de bajo fondo en seleccionar remover todos los artículos que no son necesarios de nuestra área de trabajo en organizar es ordenar los artículos necesarios para nuestro trabajo estableciendo lugar específico por cada cosa y cada cosa en su lugar limpiar es básicamente eliminar la suciedad pero ojo acá quiero recalcar algo limpiar no es no ensuciar es ensuciar lo menos posible digamos acá lo que tenemos que tratar es crear procesos que no ensuciemos para evitar el seis o para evitar la limpieza la estandarización es lograr que los procedimientos y las actividades se ejecuten constantemente y consistentemente y el yesesuke o el seguimiento es hacer el hábito de la actividad 5S para asegurar que se mantiene la salida de trabajo el 5S el mejoramiento continuo no es más ni nada menos que el sentido común de las cosas en la primero S ya lo habíamos dicho eliminar lo necesario en la segunda ordenar en la tercera limpiar en la cuarta estandarizar en la quinta hábito de la disciplina elementos básicos recursos flexibles diseño de celsas productivas sistema de producción tecnológica cambia de control de producción la producción de lotes pequeña la configuración rápida de los niveles de producción uniforme mantenimiento productivo total y proveedores network el área de las empresas finanzas recursos humanos requerimientos servicios calidad y precio mercado información de gestión y calidad seguridad y medio ambiente ingeniería de fabricación aquella cuyo ámbito se estudia y se entiende por los procedimientos y recursos que los materiales encargados de obtener productos con especificaciones geométricas definidas procesos conformados metodología y automatización acá entra TPM 5S TQM justo a tiempo PHBA CAISER todos saben lo que es el PHBA la rueda de DEMI ¿qué dice la rueda de DEMI? planear capturar datos diarios analizar tendencias basadas en los datos hacer lo que hemos planificado el cómo el qué y el cuándo utilización de los paletos identificación de la casa de raíz elaborar el plan de trabajo verificar verificar la efectividad del plan actuar elegir los siguientes temas seguimiento de los problemas renumeración de reuniones o reacomodamiento de equipos periódicos o reuniones de equipo periódico en el P DSA o PHBA es planificar conocer los puntos fuertes y débiles preparar nuevas medidas preparar recursos preparar las personas organizar los cambios informar lo que vamos a hacer en el ejecutar o en el hacer desarrollar actuar con las nuevas medidas verificar que se realicen registrar los resultados y valorar los resultados objetivos en el comprobar o en el controlar o en el check comparar con lo que tenías antes verificar otros efectos indirectos valor de las consecuencias y en el evaluar establecer normas para consolidar describir especificaciones que se puedan entender en el emprendimiento de lo que se da a inicio como ciclo nuevo acá vemos las herramientas de proceso de satisfacción al cliente el planificar para esto de producto o servicio para esto de cliente encuesta al cliente descubrir la función de la calidad de grama de flujo análisis de modo de efecto en el hacer benchmarking y análisis SPK en el verificar plan piloto de mejora identificar oportunidad de mejora o tormenta de idea o brainstorm tormenta de idea y en el y en el actuar evaluar la efectividad ¿eh? y como último documentar los pasos a paso por paso los pasos anteriores los nueve pasos anteriores en el proceso de satisfacción al cliente externo disculpen por esta música pero es afuera y no puedo hacer nada para evitarla estoy en un quinto piso y se escucha como si estaría acá identificar productos y servicios identificar al cliente identificar requerimientos trasladar los requerimientos del cliente a sus especificaciones identificar el paso clave del proceso diagrama de flujo identificar la selección de los parámetros de medición en el hacer controlar los procesos y determinar la capacidad de los procesos para verificar el valor de la efectividad identificar la oportunidad de la mejora y en el actuar identificar con quien comprar con quien comparase y la actualización con quien mejora mejorar los procesos productivos reactividad del TPM estructura de organizacionales trabajo en equipo administración de los mantenimientos y crear una base de datos historial del equipo en el TPM es muy importante crear esta base de datos de cada uno de los equipos para poder crear un historial de los equipos y trabajar en el mantenimiento para mejorar la focalización mantenimiento autónomo mantenimiento planeado capacitación control inicial mejoramiento de la calidad el TPM en el departamento de apoyo y la seguridad higiene y el medio ambiente los 10 pasos para la implementación del TPM desarrollar un programa de implementación a largo plazo de 3 a 5 años vender la idea de la importancia del TPM en la gerencia asegurar la confiabilidad del equipo y mantenimiento preventivo mantener bajo control los niveles de inventario o tool crep mejorar la eficiencia del mantenimiento mantenimiento predictivo impulsar el mantenimiento autónomo entrenamiento y capacitación continua del personal técnico y operativo vinculación de la escuela empresa organización independiente optimizar los recursos de mantenimiento trabajo en equipo team work team basado en mantenimiento y monitoreo los resultados para mejora continua la productividad definida está centrada por la entrada los procesos y la salida la entidad de recursos usados cantidad de productos obtenidos versus cantidad de recursos usados porque hay variación en la productividad en el sistema del diagrama de Chicago plantea que la fuente de variabilidad pueden ser materiales método mano de obra medio ambiente mantenimiento medición y management y esto va a efectuar a los equipos a la tecnología y a las herramientas los proyectos de mejora además de productividad traen otras riquezas calidad atributo al producto exactitud servicio a tiempo confiabilidad durabilidad flexibilidad margen venta al cliente motivación pertenencia de las empresas y prospectivas el sistema de planificación de justo a tiempo está dado por flujos estructurados tecnología de grupo dedicado a recursos demanda suministro confiable socios proveedores confianza mutua socios clientes operación en línea sistema PUR más o menos cero lotes pequeños flujos continuos mantenimiento preventivo calidad total referimiento de proceso ventaja al personal recurso humano multidisciplinario polivalente como lo quieran llamar participación del compromiso y grupo de trabajo la tarjeta CanBank la que empuja menos papeles la que empuja la producción a través de etiqueta este es un ejemplo número de piezas número de tarjeta número de piezas proveedor usuario tipo de contenedor cantidad de piezas por contenedor tarjeta CanBank y la celda productiva que está compuesta por el SMED análisis de situación actual el SMED es tiempo rápido de cambio tiempo línea parada producción extremo interno externo producción B entonces lo que tenemos que reducir es el tiempo de máquina parada eliminar la parada operación extrema la producción A interno y parada B reducción al 50% estamos en la reducción de tiempo mejora de moto de puesta en práctica reducción a un 75% y eliminar cada uno de los desperdicios que contemos pérdida de eficiencia tiempos de carga tiempo de operación bruto tiempo de operación neto y tiempo de operaciones efectivo algunos indicadores disponibilidad tiempo de operación bruto versus tiempo de carga rendimiento tiempo de operación neto versus tiempo de operación en bruto y tasa de la calidad tiempo de operación efectiva versus tiempo de operación neta metodología lean identificar el flujo de valor agregado detener el problema analizar causas raíces definir palanca definir actividades definir responsabilidades de plazo definir indicadores de desempeño definir objetivos implementar palanca de piloto implementación de palanca en el proceso del link aseguramiento y seguimiento y accionamiento de las mejoras el link está compuesto por técnica en operaciones aplicable a la empresa y a los procesos y el mantenimiento y los cambios las técnicas actuales como les decía anteriormente es el 6 sigma lean tinken TOC teoría de la restricción ISO 9000 2005 ISO 9001 2008 en septiembre vamos a la ISO 9001 2015 reingeniería método time measurement ¿qué es el 6 sigma? el 6 sigma es un proceso que contiene el 99.9997% de producto libre de efecto o bien sea 3.4 de efecto de millón de piezas punto de partida existe un problema un proyecto debe mostrarse el número reducir la variabilidad de la salida para reducir la variabilidad de cada proceso crear partir de la necesidad de la organización al proceso de la mejora definir posicionamiento premios y estructura y definir metodologías a seguir a través quienes son los pioneros GM, motoror ADONI otros ¿qué tenemos acá? los tres niveles niveles culturales niveles estratégicos nivel estático gestión de 6 sigma orientación al cliente proceso clave de negocio mejora de los procesos y acá tenemos y acá tenemos la aplicación de 6 sigma a través del DMAIC o el MAIS que es medir analizar mejorar controlar y las definiciones utilizando las siete herramientas las seis herramientas pero técnicas que ayudan al esfuerzo de 6 sigma casa de la calidad despliegue y fusión de la calidad gráfico de paleto gráfico de flujo de grama de causa de efecto control estadístico y control del proceso el nivel de la calidad sexima acá lo vemos lo tenemos lo tenemos de esta manera voy a correr el nivel en el en el nivel 1 o un sigma tenemos que es el 30.9% del nivel un sigma que tiene 690.000 de PM de efecto parte por millón y no tiene no se puede evaluar el costo de la no calidad el 300 el 2 sigma que es 69.2% del nivel que tiene 308.000 de efecto parte por millón nivel de sigma 2 costo de la no calidad tampoco se puede determinar recién cuando entramos en el sigma 3 que entramos a 66.800 de efecto parte por millón o sea el 93.3% de calidad el costo de la no calidad es del 25 al 40% cuando entramos al 99 al 4 sigma o sea al 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 99.4% que es la mayoría de las organizaciones se encuentra en este sigma 15 de 25% y así sucesivamente ingeniero si cuéntame le parece le parece bien si le voy formulando algunas preguntas para que nos alcance el tiempo o para responder algunas si ingeniero aquí hay una pregunta que me parece muy importante con esta comencemos entonces Luis Paiva pregunta las herramientas de Lean se han desarrollado desde la cultura japonesa esto implica una barrera en nuestra sociedad occidental para la implantación de sus principios no para nada más allá que se han desarrollado en las culturas japonesas y lógicamente que las culturas japonesas son muy distintas a las culturas nuestras occidentales pero tenemos que a ver tenemos que ir actualizando y tenemos que ir moderando las culturas si hablamos un justo a tiempo que es una cultura netamente japonesa oriental donde el proveedor está identificado con el cliente y con el fabricante y el cliente con el fabricante para nuestra cultura va a ser muy difícil pero si no podemos nosotros implementar un justo a tiempo de con una compenetración entre cliente entre fabricante y proveedor lo que sí podemos hacer es crear una cultura de justo a tiempo desde la puerta de la empresa para adentro es decir una vez que yo recibo la materia prima el insumo ahí comenzar a utilizar todas las herramientas el justo a tiempo el combine el shidoka el six sigma todas aquellas herramientas que nos permitan mejorar la calidad la productividad in house in company para poder trabajar en un sistema de lo que está necesitando el mercado no sé si contesté la pregunta si yo creo que sí ingeniero muy claro me he escuchado la misma persona Luis Paipa nos pregunta ¿qué diferencia hay entre las palabras Lean Manufacturing Lean Production and Lean Thinking? Lean Manufacturing la traducción de Lean Manufacturing es Lean Production Lean Production y Lean Thinking es el Lean Pensamiento es decir es toda la arquitectura del Lean donde involucramos las mudas los controles las herramientas que está en el pensamiento de las personas pensar que el control de desperdicios no solamente está en los procesos si también tenemos en el control de las personas por falta de organización por falta de comunicación por falta de planificación esos son todos costos de la no calidad que si no tenemos una conceptualización del pensamiento Lean no podemos no podemos enfocarlo Muy bien ingeniero John Bedoya pregunta ¿cuánto tiempo puede llevar integrar Lean en la organización? Mira eso es muy variado depende un poco el tamaño de la organización pero nunca es menor de un año y el promedio son dos años porque son varias herramientas sobre todo si queremos acoplar el C-Sigma como herramienta de mejora continua del sistema de calidad y obtener el 99.999% de calidad es decir son herramientas primero que son muy costosas y son muy dificultas tienen mucha dificultad de ser implementadas a nivel global de la empresa yo siempre digo que cuando vamos a implementar una filosofía de trabajo lo hagamos en áreas piloto donde conformemos un millón de experimental para que luego motivemos a los demás porque si no el proceso es demasiado largo y desmotivamos a las personas y no podemos lograr lo que queremos lograr por eso es muy importante trabajar en el pensamiento lean en la consecuencia del pensamiento lean en la muda de los desperdicios de cada una de en cada una de las herramientas y comenzar a aplicar herramientas que nos permita implementar el sistema de mejora continua y que si lo vemos de ese punto de vista vamos a entender que un sistema de mejora continua dentro de una organización no es más y menos que el sentido común de las cosas Andrés Felipe González pregunta ¿qué criterio se tiene para definir si una operación agrega o no valor? bueno los criterios no los tengo que tener yo lo tienen que tener los expertos en los procesos determinar a ver una operación siempre agrega valor una operación agrega valor un traslado dentro de la operación dependiendo si ese traslado afecta a la operación agrega valor si ese traslado no afecta a la operación que ese traslado está dada por una sobreproducción porque tiene que hacer una espera esperando a otro proceso eso no agrega valor un control de calidad una inspección dependiendo si la inspección está ligada al proceso agrega valor si es una inspección que la tengo que hacer porque he hecho un mal procedimiento o porque hay un retrabajo eso no agrega valor una espera jamás agrega valor a no ser que la espera está dentro de la línea y a través del campaign lo identifico pero la espera generalmente nunca agrega valor y los almacenamientos también agrega valor dependiendo si es un almacenamiento final pero hay a veces que tenemos que hacer almacenamiento de un proceso o de un trabajo work in process ¿por qué? porque he tenido una restricción en la suma de los procesos y tengo que esperar un proceso tengo que esperar una materia prima la tengo que trasladar a un almacenamiento esperando que el proceso llegue a su a su alimentación para continuar luego con un proceso esas son las variantes que tenemos para determinar si un proceso agrega valor o no agrega valor y después lo que tenemos que ver cuando definimos todas aquellas operaciones que nos agregan valor ¿qué hacemos? ¿o qué podemos hacer? ¿o qué podemos mejorar? ¿o qué podemos modificar para que esas operaciones agreguen valor? Carlos Méndez pregunta ¿es aplicable el Lean Manufacturing a las microempresas y a las sí a las empresas pequeñas ¿cuáles piensa usted que serían los principales obstáculos a superar para implementarlo? Entendí empresas pequeñas ¿qué más dijiste de Salomén no entendí no escuché bien por eso sí él pregunta si es aplicable el Lean Manufacturing a las microempresas y ¿cuáles piensa usted que serían los principales obstáculos a superar para implementar este sistema? mira todo sistema de mejora no tiene importancia el tamaño de la empresa esto se puede aplicar a micros pequeñas medianas o grandes lo que sí implica es la complejidad ¿no? cuanto más grande la empresa más complejo es el sistema ahora las complicaciones que podemos tener es que las microempresas que siempre hago una redundancia en esto de Salomé en esta parte del mundo digo en esta parte del mundo porque yo una parte la viví en Argentina y otra parte en Italia y en Estados Unidos a las microempresas le dicen microempresario a los dueños de las microempresas le dicen microempresario y yo siempre digo que el microempresario no existe porque el padre de un hijo no es un micropadre existen empresas micro, pequeñas, medianas y grandes lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos que estas empresas o estas empresas micro puedan ser eficientes y eficaces independientemente lo dudo que sean eficientes y eficaces tienen que sí o sí entrar en un sistema de asociatividad para aumentar recursos para aumentar capacidad productiva para aumentar capacidad del conocimiento para aumentar la producción para mejorar la calidad de lo producido para mejorar la calidad del precio comprado para mejorar la productividad y de esa manera vamos a mejorar la rentabilidad si no conformamos esa asociatividad entre palabras es muy difícil que lleguemos a ser microempresas competitivas ¿por qué? porque no tenemos el volumen no vamos a tener la tecnología por eso es importante cuando hablamos de asociatividad de microcomponentes y poder utilizar estas herramientas de mejora o el control de los desperdicios tener en cuenta cuatro patas principales primero en cada país tener un gobierno no un gobierno paternalista sino un gobierno que ayude a la transferencia el conocimiento de estas microempresas segundo tener un crédito favorable con tasas favorables que le permite a estas microempresas acceder al sistema financiero cuarto tercero perdón la universidad de empresa es decir ¿cómo hacemos que la universidad se traslade a estos puestos de trabajo y pueda darle el conocimiento para que ellos puedan ser competitivos? y por último las grandes empresas que utilizan su capacidad ociosa en las cadenas productivas de estas microempresas en estas asociatividades pero sí es totalmente viable que cada por más pequeña que sea la empresa se puede utilizar herramientas de mejora continua control de desperdicio sistema 5S control de TPM mantenimiento productivo sistema de calidad no eso no determina el tamaño de la empresa lógicamente que cada una va a tener una complejidad diferente para satisfacer esas necesidades bueno también nos preguntan si si el gerente de la empresa nuestro jefe quiere implantar un sistema de lean manufacturing ¿qué le podríamos decir que por donde hay que empezar? siempre digo que hay que empezar por el principio pero lo que tenemos que hacer ahí es primero estar bien seguro que la alta gerencia está comprometida a entrar a un sistema de cambio tan radical como es una reingeniería o como es una gestión por proceso o la utilización del control de desperdicio segundo tienen que empezar a hacer un diagnóstico de la empresa tirar un diagnóstico y determinar las debilidades de las empresas la fortaleza van a en el diagnóstico se van a determinar las fortalezas y las debilidades pero la fortaleza la vamos a dejar de lado y vamos a actuar en las debilidades y lógicamente conociendo las fortalezas y las debilidades vamos a ver cuáles son las amenazas y las oportunidades una vez que tenemos el diagnóstico ahí vamos a determinar entre nuestras debilidades el desarrollo de un flujo grama de procesos vamos a desarrollar los cuadros analíticos vamos a determinar y analizar las operaciones que agregan o no agregan valor y a cada uno de los procesos le vamos a agregar le vamos a comenzar a introducir las herramientas o sea si estamos en la parte de almacén vamos a trabajar con justo a tiempo si estamos en la parte de producción vamos a trabajar con sistema Kaizen o sistema Kanban aplicando el Shidoka y el PocaShop si estamos en el sistema y un sistema de calidad que nos permita controlar la calidad a través de la autogestión vamos a comenzar a trabajar y a incorporarnos en la necesidad del mercado en un sistema pool como empresa vamos a incorporar al proveedor dentro de la organización y vamos a incorporar al cliente dentro de la organización y eso se llama casa de la calidad vamos a comenzar a utilizar y aprender a utilizar los diagramas de Pareto los de Shikawa diagrama de la casa de la calidad bueno cada una de estas herramientas que nos va a permitir poder saber primero medir cómo estábamos después medir las mejoras y determinar si la mejora que hemos implementado cumplen las expectativas de la organización eso quiere decir ingeniero que dependiendo del punto en el que nosotros queramos actuar del proceso se aplica una metodología diferente no necesariamente se tienen que aplicar todas a la vez no, no no todas a la vez depende de lo que yo quiero mejorar por ejemplo si yo en una empresa quiero mejorar mi inventario digamos yo tengo un inventario totalmente elefantístico no tengo más espacio la mayor parte el 40% de mi inventario se daña por tener sobre inventario no tengo capital flujo de capital porque lo tengo sobre stock y quiero aplicar justo a tiempo entonces ahí me voy a trabajar primero en el diagrama del diagrama de el layout del almacén y segundo aplicar una filosofía justo a tiempo que me permita reducir el costo de inventario que me permita trabajar tener las cosas cuando las necesite con una planificación direccionada al mejor manejo de los inventarios y listo ahora yo quiero ir al control de desperdicios de la producción y ahí ya me voy a una línea productiva veo cuáles son mis desperdicios veo cuáles son cuáles son los procesos que tengo que mejorar y veo si tengo que aplicar un sistema de gestión de calidad integrada a través de una norma ISO más allá que la norma ISO quiero dejar en claro que la norma ISO certifica calidad lo que nosotros tenemos que cuando trabajamos en un sistema ley tenemos que garantizar la calidad a través de una arquitectura que garantice la calidad y después lógicamente si queremos certificar certificamos y hacemos una certificación de auditoría pero dependiendo de lo que yo quiero mejorar es la herramienta que yo voy a utilizar bien Juan Sebastián Riveros nos dice si bien el Lean Manufacturing busca que los procesos cada vez se automaticen más ¿hasta qué punto la automatización puede desplazar la parte humana o si existe un equilibrio entre estas dos partes? totalmente ¿quién dijo esa pregunta a Solomé? ¿cómo se llama quién? Juan Juan Sebastián Riveros ¿de qué? Juan Sebastián muy interesante tu pregunta mira la automatización dentro de un proceso jamás hay que realizar una automatización sin primero hacer todas las pruebas manuales es decir asegurarse que en el proceso manual podamos identificar toda la línea y todos los cambios que queremos realizar realizar esos cambios medir esos cambios y después automatizar pero la automatización como la reingeniería no estuvo no vino para suplantar al hombre lo que hace la automatización crea un proceso más eficiente pero la automatización tiene que crear diferentes posibilidades y diferentes actividades del personal vamos a tener un personal polivalente más capacitado que va a desarrollar otras actividades que permita que la automatización funcione es lo mismo cuando hablamos de reingeniería la reingeniería no nace para reducir personal como la mayoría de las empresas que han utilizado una reingeniería la han utilizado para reducir personal ese no es el concepto de la reingeniería la reingeniería viene o está diseñada para cambios radicales en el proceso de 360 grados y crear nuevas oportunidades de trabajo dentro de la organización así que la automatización nunca va a ser aunque tengamos una automatización total siempre va a necesitar del hombre para que haga funcionar esa automatización pero si vamos a tener un personal más capacitado con diferentes capacidades y diferentes conocimientos muy bien ingeniero nos preguntan si la química verde es posible implementarla en el lean manufacturing o la química verde tanto la química verde como la logística verde es posible o si solamente esto se enfoca en el control de desperdicios no 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 se puede aplicar que el control de desperdicios es el concepto del lean manufacturing pero no es solamente el control de desperdicios está en el proceso está en el procedimiento está en las personas está en los factores está en la organización en el uso de la energía en el uso del vapor en el uso de los de los insumos digamos totalmente se puede utilizar ingeniero voy a ir realizando dos dos sondeos a los participantes mientras vamos respondiendo las últimas preguntas para que por favor lo contesten entonces ahí les va yo te pasé te pasé una pequeña película de dos minutos no sé si la llegaste a bajar tú sí la tengo aquí ingeniero no sé si me gustaría me gustaría pasarla y me gustaría saber qué es lo que ven los participantes ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!